2020, de poder utilizar las plataformas y poder viajar por el mundo y estar contactándonos con diferentes artistas o profesionales de diferentes puntos del planeta, ¿no? Sí, 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 exactamente, Gaby. Y también, bueno, para mí siempre todos tenemos la posibilidad de ver lo que pasa en el mundo a través de, no solo del Zoom, sino a través de todas las opciones que tenemos hoy en día, a través de la globalización que hay en la comunicación. A través de la internet vos tenés la posibilidad de ver... Las noticias, por ejemplo, lo que está pasando. Exactamente, y a nivel musical de saber qué se escucha en Los Ángeles, qué se escucha en Indonesia y en la China. Y en el instante. Y en el instante. Porque antes te sacaba un CD en Inglaterra, los Beatles, y llegaba acá, ¿cuánto? ¿Tres meses después? ¿Dos meses después? Y en esa época, ¿cómo era? Te sumo algo, me pongo un poquito retro por un momento. Bueno. No llegaban los discos acá al instante. Tenías que ir a buscarlos a Paraguay, ¿no? Hacer la compra en Paraguay y pasarte, volver en colectivo. Y si no te sacaban los cantantes. Sí, claro. Y había algunos discos, eso creo que una vez lo contaste, de que también estaba la versión, el disco americano, ponía una versión como latina o argentina, que no era lo mismo. No, no era lo mismo. Por ejemplo, a ver, por empezar, Gaby, todos los discos, al ingresar al país, por ley, tenían que venir traducidos al español. Claro. Entonces. Ahí ya un cambio. Claro, porque alguien decide que tu canción no se le llama más... La dama de rojo. Exactamente. Lady in red. No se le llama más Lady in red. No, no, hablo en inglés, ¿por qué no hablo así? No se le llama más Lady in red. Se llama La dama de rojo, o el nombre que quieran, ¿no? La chica. Todo. Y traducir el disco, traducir el disco y traducir cada canción del disco al castellano, ¿no? Y eso es muy notorio, disculpad, que se vea cuando vos ponés en YouTube, pones la música que querés escuchar en inglés con la traducción en castellano y vas viendo las diferentes traducciones y prácticamente tienen el mismo hilo conductor, pero una que otra palabra cambia. Sí. Igual que las películas. Ay, odio ver las películas americanas o las series con la traducción... Española. Claro, sí. Sí, con el subtitulado, pero quiero la voz original, ¿no? Claro, aparte, fíjate, con esto de las traducciones de los traductores, Gaby, pasa también lo siguiente. No hay tantos traductores. Entonces, por ejemplo, vos mirás el precio... Bueno, a mí me gusta el precio de la historia, ¿no? La serie. Entonces, la voz de Rick, que es el dueño de Pound Star, por ahí vos lo ves... María. La misma voz que tiene el villano de, no sé... Mi villano favorito. La voz de Rick, el precio de la historia, ¿no? Y estás viendo el malo de otra película. Claro, claro. Como que la misma voz va apareciendo en distintas películas. Bueno, me pasó, ¿sabes con cuál? Ahora que decís eso, que me pasó mucho, con la película El Zorro, de Antonio Banderas. Sí. Porque Antonio Banderas hace la película El Zorro, justamente, pero la hace en inglés. Claro. Sí. Cuando la traduce él mismo en español, después el gato con botas tenía la voz del zorro. Claro, el gato de Antonio Banderas hace la voz del gato con botas en Shrek. Claro. Sí. Entonces, como que me confunde. El burro hace Eddie Murphy. Eddie Murphy, es verdad. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y, bueno, ahí ya me pierdo. Con lo que salimos, ¿viste? Con lo que salimos. Pero la gente le interesa, ¿no? Sí, pero por supuesto te enganchás con estos temas, ¿no? Y, aparte, las cosas que nos pasan a nosotros, que de repente hacer una entrevista con alguien que está en Los Ángeles y con esta dificultad de tener que utilizar un intérprete, como lo dijeron ellos. Sí, igual hay muchas cosas que, el tema del intérprete, hay muchas cosas que quedan en el camino, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta o fueron siguiendo la charla, porque Phil, por ejemplo, hablaba y hablaba y hablaba. Hablaba y hablaba y el traductor, bueno. Te decía lo que quería. Lo redondeaba. Claro. No lo que quería, sino el y lo conductor. Claro, es un intérprete. Por eso yo primero le dije traductor y en realidad es un intérprete, porque él va haciendo una síntesis de lo que el otro dice. Claro, no te hagas muletillas. No, haz una traducción palabra por palabra. No es la ONU esto. Google Translator. No es la ONU con los traductores, ¿no? No, no, no. Bueno, y ahora pasamos a otro tema. Bueno, nos vamos un poquito más cerca. Nos vamos a Cacatí, para mí el pueblo más lindo de Corrientes, me hago cargo de lo que digo. El pueblo, no la ciudad. Siempre lo dijiste. Siempre lo dije. El pueblo, no la ciudad. Tengo otra ciudad que para mí es la más linda de Corrientes. Ah, bueno. Después de decirlo. Por favor. ¿Estás hacia el sur? Estás hacia el sur. Ah. Al sur, 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 sur. Bien. Ya sé, ya. Ya sé. Bueno, así que nos vamos a ir a Cacatí. ¿Por qué? Nos vamos a ir a cocinar, a comer, muy bien, obviamente. Porque nos vamos a ir con Nico Garay, de Bohemio Catering y Eventos. Si recuerdan, si van siguiendo los capítulos del camino del fuego, estaba por decirlo en inglés. ¿Cómo salía? The way to fire. The way to fire. The way to fire. Bueno, van a recordar que ya estuvimos en Cacatí, pero cocinando algo muy típico, búfalo. Hicimos una cazuela, hicimos, hizo Nico una cazuela de búfalo. Pero ahora vamos a comer sándwich de vacío artesanal, sándwichería artesanal de vacío. ¿Cómo se usa esa olla? Eso se usa un montón. Es como una alternativa al típico... ¿Sándwich de bondiola? No, el del cerdo. ¿Cómo se llama? El pernil. El pernil. Exactamente. En los eventos ahora se utiliza. Claro. Ya cambiamos, ya dejamos un poquito el pernil. Claro, muy quemado también. Es una sándwichería de vacío. De vacío. ¡Qué rico! Y eso es como más premium también. Claro, es más premium también. Y lleva un laburo, porque Nico lo estuvo haciendo, creo que una hora y moneda estuvo en el disco ahí. ¿Cómo el disco, perdón, el vacío, cómo te gusta? ¿Bien cocinado o te gusta más asangrentado? No, cocinado. Bien cocinado. Me gusta cocinado, ¿no? Me gusta cocinado. Sangrentado. No, no, pero viste que te dicen en muchos... Sí, sí, sí. O sea, un buen cocinero siempre decía, o sea, siempre decía, un buen cocinero en un restaurante pregunta el punto. Sí o sí. Sí, sí, sí. Uno la gusta de diferente manera. Sí, uno la gusta de diferente manera. Sí, uno la gusta bien cocido. Uno, dos, tres, digamos. Aparte, como lleva mucho tiempo de cocción, estoy repitiendo lo que vi en la cocina de Nico, lleva mucho tiempo de cocción, entonces después ya como que se va deshaciendo. Se desmecha el vacío y se va mezclando con las verduras y queda un sabor espectacular. Bueno, de eso se trata el capítulo de El Camino del Fuego. Quiero agradecer, antes de que vayamos al capítulo, a la Municipalidad de Cacatí, a Turismo de Cacatí, a toda la producción de María Liro que estuvo atrás de este y de todos los capítulos de El Camino del Fuego. Cuando quieran, vamos a las imágenes. Dale, vamos. El fuego ya está encendido en algún lugar. Es hora de compartir buenos sabores, despertar los sentidos, apreciar colores, texturas, aromas, degustar un buen plato, recorriendo el camino para llegar a él. El proceso, la preparación, la charla, la historia, porque al igual que en un viaje, no solo se disfruta del destino, sino del camino. Bueno, este es El Camino del Fuego. El fuego está encendido en Cacatí, a orillas de la Laguna Rincón. En este lugar, declarado Poblado Histórico Nacional, clavado muy hondo en la historia correntina. Un cast, viejo Cacatí, la canción. Claro. Clavado muy hondo en la historia correntina. Fortín Cue del Norte al Paso de los Abas. Mirá. Ahora, del Fortín este acá. Del Fortín Cue, ese Fortín viejo, que el pueblo se empezó a desarrollar alrededor del Fortín, que era un Fortín de seguridad. Mirá. Para proteger a los pobladores de los ataques de los aborígenes, que es lo que está representado en la rotonda de la entrada de Cacatí. Una vuelta al pueblo, como siempre, para conectar un poco con el espíritu del lugar. Caminar sus esquinas, admirando esas fachadas que desafían al tiempo y olvidarnos un rato también de ese mismísimo tiempo en algún banco de la plaza. Vamos para el camping. Pasamos a buscar la materia prima primero. ¿Te parece? Sí, perfecto. Hacer el fueguito. Nico nos trae a la realidad. El fuego nos llama. Nos vuelve a unir en el camping municipal. Ahí vamos. A este predio junto a la Laguna Rincón. Con muchos espacios. Donde además tenés la posibilidad de hospedarte en alguna de sus cabañas en la época del año que prefieras. El día está espectacular para pasar un buen rato junto al fuego. Para finalmente probar la propuesta de hoy. Sandwichería artesanal de vacío. Nico se adelanta y va seleccionando los cortes. Se toma su tiempo. Prende el fuego. Pon el disco en las brasas. Y tranquilamente explica el paso a paso. Vamos a sellar un poco nuestro vacío. Vamos a sellarlo bien de un lado y del otro. Para que contenga su jugo y los sabores. Trabajamos un poco en el sabor. Pimienta negra molida en grano. Le vamos a poner unos dientes de ajo. Ahora vamos a esperar un poquito más. Estamos a fuego medio. Vamos a darle vuelta para sellar del otro lado. Y empezamos a buscar nuestro fondo de cocción. En este caso vamos a dejarle el mismo jugo de la carne. También vamos a agregarle un poquito de salsa de soja. Ah, bien. Y tengo algo de salsa inglesa también. Para buscar ese... ¿Te acordás que hicimos el otro día un ojo de bife que también utilizamos? Sí, salsa inglesa. Un fondo de cocción. Yo particularmente ocupo mucho de eso para lo que son las carnes rojas más que nada. Me gusta el glaseado que deja después la reducción del fondo. Y bueno, después el trabajo que hace también el mismo disco, ¿viste? El calor y el disco cambian la cocción de la carne también. Ah, sí, es cierto eso, ¿eh? Por supuesto, es lo mismo. Es como para, relacionemos, como tomar un mate en un polón de calabaza, digamos, o tomar en un vasito de plástico. Exactamente, es lo mismo. ¿Con el vino pasa lo mismo también, eh? Con el vino pasa lo mismo. Lo que pasa es, por ejemplo, también tenemos, ahora tengo una olla de fundición, la ollita negra, la famosa ollita negra, y cambia completamente los sabores. Vamos a arrancar con los morroncitos. Se está sellando todavía nuestra carne. Bueno, vamos a meterle morrón, la cebolla, que empiece a alargar su jugo. Para esta receta, ningún ingrediente fuera de lo normal que uno pueda tener en su casa, o cosa... Morroncitos tenemos todo. No queremos cambiar el sabor ni la esencia de la carne, así que vamos a ir a lo seguro. Segunditas, morrones. Bien, perfecto. Eso va a terminar prácticamente desmechado para los que son mucherías. Eso te decía hoy, para todo lo que sean reuniones, cumpleaños, juntas, o lo que sea, esto es un menú súper rendidor, de primera calidad, y que les gusta a todos. Nosotros lo vendemos también mucho, tenemos un combo que ya viene ya con pancitos artesanales de papa, con sus salsas, lo mismo como son los perniles, son muy solicitados, pero con carne vacuna, premium. Nico va y viene de la tabla al fuego. Va sumando los ingredientes, cada uno con su tiempo de cocción. El disco va tomando color. Ah, hablando de tomar... Un Chayarmullo, vino de altura, riojano, que se puso muy de moda. Los vinos de altura, sobre todo, son como pesadotes, como a mí me gusta. Este es un Malbec 2022, gran vino. Gran vino, esa es una de las líneas que tiene Chayarmullo. Le agradecemos también a la gente de Chayarmullo, le mandamos un saludo hoy, estamos por probar. Una de las líneas que tiene, de las cuatro o cinco que tiene, hay diferentes gamas. Y la verdad es que es un vino muy recomendado, superior, inclusive etiquetas reconocidas. El vino siempre es un mundo por descubrir, ¿no? Porque, puedo decir, etiquetas conocidas, pero siempre... Mirá, ya agarré, ya agarré el estampador. Hace el honor. Esto lo tiene en alta atrás. No, porque viste que con el vino siempre pasa que, aunque vos conozcas una bodega o una línea de vinos, y que sepas que es buena, vos decís, quiero probar este otro. Porque hay tan... es un universo tan grande. Inmenso y limitado. Que vos siempre querés seguir probando una etiqueta nueva. Bueno, ¿me das el placer? Con gusto. Como estés muy ocupado. Y vos sos mejor, cortame el cigarrillo. Pasa, pasa que estoy un poco más concentrado otra vez, porque el filo de esto, por ahí queda bailando un dedito. Como dice el Chayarmullo, porque el filo de mi cuchillo tiene veneno de yarará. Nico tiene un arsenal de cuchillos, cada uno con su nombre, y seguramente para funciones distintas. En algún momento le preguntaré para qué sirve cada uno. ¿Qué te parecieron estos cuchillos, Mariano Nuevo, que tenemos...? Espectacular. Bueno, de paso les cuento que es toda la línea Royal Prestige, la verdad que es espectacular. El amigo Schuster, le mandamos un saludo también de paso. Muy bien. La verdad que impecable, muy recomendados. ¿Tiene un beso? Son templados, acero al carbón italiano. Bien, vamos entonces con el ajo. ¿Esto te dura toda la vida? En teoría sí, mientras que no los pierdas, ni te los lleven. Encuentro mi noble tarea más allá de acompañar al cocinero, mientras va dando forma al plato. No tengo el arte de manejar los cuchillos, pero pruebo con otra herramienta. Un pecado. ¿El cuerpo? Sí. Impecable. Intenso el sabor, la verdad que es muy bueno. Carne con vino tinto me parece que marida perfectamente, ¿no? Impecable con eso. Bueno. Van de la mano los dos. por ahí no me pego tanto a la teoría de que es carne con vino tinto y pescado con vino blanco porque yo soy del vino tinto para todos bien somos dos me importa si es pescado o sopa ahora va a tener unos aproximadamente de 20 a 25 minutos por lo menos vamos a controlar cómo está viste que el fuego tiene una cosa hipnotizante, vos te quedas mirando el fuego te puedes quedar así un rato largo mirando el fuego con cara de nada a veces estando cocinando para eventos para multitud de personas no es lo mismo que estar conectando hoy con la naturaleza con la materia prima y conectar con esa nuestra música que nos trae Helio Gauna para escribir el poema más lindo ya tiene el motivo mi fiel corazón en esta dicha que tú me has traído con el son divino de un sublime amor voy a llenar el tintero del alma con tintas de rosas jazmín y malvón y buscaré en tu mirar las palabras más dulces y hermosas que creó el amor por haber traído a mi vida al sol por darle a mi nido tanto calor yo quiero entregarte dulce morena en un poema mi corazón como es muy modesta mi inspiración pues de los poetas no tengo el don usar el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros llenos de amor muy bien muy bien impecable muy bien faltó no te hicimos el dúo ahí viste ese dúo ese dúo bien alto ya va a aparecer pronto Cacati también tiene muchos autores muchos compositores llamameceros destacados que hablan de su tierra y que también me parece importante destacar son reconocidos en el propio pueblo no acá hay si uno camina por el pueblo bueno hay un paseo de los poetas hay un paseo de los músicos entonces es importante que la propia gente ponga en valor a aquellos músicos que hicieron grande este pueblo sí 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 por suerte tenemos gente digamos que se dedica a a darles ese ímpetu esa importancia digamos en lo cultural en lo musical también que nos representa hoy en día en el mundo con esas melodías en los oídos una copa en la mano y la pinza en otra Nico creo que le va poniendo fin a la cocción y da la noticia que todos esperamos terminó lo que es el tiempo que estábamos esperando pasaron los 25 minutos se redujo el fondo de cocción pasó volando pasó volando eh hablamos un poco ya está la carne como queríamos para lo que no está sanguchería tenemos un pancito fresco armamos nuestro sándwich bueno sanguchería artesanal de vacío en larga cocción vacío previo salió una barbaridad me apoyo el cuchillo se desarma esto y te hablaba de eso del tema del fondo de cocción 5 minutos antes de terminar y de sacar dejamos destapado para que se para que se concentre el sabor se concentre el fondo de cocción absorba la carne así ahora vamos acá bárbaro no hace falta aderezar con nada nada así como está el aderezo tiene que ver nuestro fondo de cocción con las verduras y eso que era el sabor no voy a agarrar un ketchup o una mayonesa y ponerle eso ya es opcional yo te diría que no se cambiaría todo el sabor mortal espectacular como ha sido verdad espectacular no se porque te saludo yo si vos cocinaste yo te felicito mortales estos sándwiches de vacío a cuantos te animas? dos, tres dejemos uno para esta foto final el fuego nos une, nos convoca alrededor de una comida siempre es motivo para encontrarnos compartir momentos, sabores y acompañar el camino desde que arranca gestarse un nuevo plato hasta que finalmente nos sentamos a degustar ese es el camino del fuego nos vemos la próxima semana criticos martes el fuego me diros me me m ¡Gracias!